Un gran número de hospitalizaciones por COVID-19 es lo que prevé la Organización Mundial de la Salud en medio de la propagación de la variante Ómicron. Y es que según el máximo regulador sanitario, a pesar de que esta nueva variante es ligeramente menos peligrosa que su predecesora, su rápida expansión en diversos países, aumentaría la cantidad de hospitalizados, principalmente entre personas que no han sido vacunadas, contra el virus. Los especialistas han pedido que se tomen los primeros resultados sobre esta variante con cautela. Pues es cierto que no ha causado tanto daño en algunos de los casos estudiados, entre ellas personas jóvenes y sanas. Sin embargo, aún no se sabe exactamente cómo actúa esta mutación del COVID-19 en poblaciones vulnerables. Algunos expertos estiman incluso que un mayor contagio podría anular el beneficio de una variante menos peligrosa. Actualmente la variante Ómicron golpea con fuerza a Europa, donde está dejando cifras de contagio sin precedentes. Qué importante señal.